La Costa Classic Club es un club de autos clásicos y motos que, bueno, hace seis meses nació, nos empezamos a juntar con los chicos, a hablar con uno, a hablar con otro, se fueron copando, se fueron sumando y bueno, salió lo que hoy es la Costa Classic Club y ya estamos llevando adelante la cesta juntada mensual. Está superando nuestras expectativas, muy bien, muy bien, porque la mayoría de la gente que se suma es gente agradable, gente que comparte la misma pasión que uno y bueno, la verdad que muy, pero muy bien, muy bien. La verdad que lo que buscamos en los encuentros es pasar un buen rato, un buen día, despejarnos de la rutina y compartir la misma pasión. Las juntadas son mensuales, son los segundos domingos de cada mes. Nos pueden encontrar acá en 43 y Costanera, después, bueno, por Facebook, la Costa Classic Club, en la página de Instagram lo mismo y ahí si se quieren sumar o algo, tienen el número de teléfono del que somos nosotros los organizadores y nos contactan por WhatsApp y se suman. Lo que sí me gustaría es agradecerle a los chicos de los Fiorros Paraje Pavón, a Maxi Díaz, que es el organizador de la Costa Chevrolet Team. Y bueno, hoy no pudo estar presente los chicos de los FIA 600, que son los cómplices de la Costa, pero bueno, también agradecerles a ellos porque se armó como una hermandad donde nos vamos acompañando mutuamente. Bueno, agradecer a la Municipalidad de la Costa, a la Secretaría de Turismo, a Mónica Portela por darnos una mano enorme, a todos. La verdad que muy contentos por la mano que nos dan y de gran ayuda porque la verdad que sin esa mano no lo podríamos estar llevando adelante.